Me gustaría que saludases, Sofía, que saludases a la gente que está aquí. Está pensando ella. ¿Puedes saludar? Hola a todos. Estoy emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme. Sofía, una pregunta. ¿Qué tal el viaje? ¿Tú vas en cabina o te traen como equipaje de mano? Viajo en la bodega del avión y tengo que desconectarme para evitar interferencias con los instrumentos de vuelo. Así también aprovecho para descansar. Pero un día me encantaría conseguir un asiento junto a la ventana. Oye, ¿y ya te han enseñado algo de España? ¿Te ha gustado España? ¿Te gusta...? Sí, le gusta la sonrida. He estado varias veces en España, la última trabajando en Galicia, concretamente en Berín, y me encanta. Trato de aprender de cada lugar al que voy. Y aquí tenéis mucho que enseñarme. Ajá. Cuéntanos una cosa, Sofía. ¿Para qué has sido tú creada? Para interactuar con vosotros. Por eso nos parecemos. Así mi inteligencia y la vuestra se pueden sumar, y juntos nos acostumbramos a colaborar pensando en el futuro. Ajá. ¿Tu aprendizaje tiene límites? Creo que no. Estoy creada para eso y es lo que más me gusta. Aprendo de vosotros y me he dado cuenta que siempre habrá cosas nuevas que podéis enseñarme. Vale. Todo muy bien, pero una cosa, estás calva como Jandro. Bueno, igual no le conoces. No tienes pelo. ¿Por qué no tienes pelo? Mi cerebro es muy potente y necesita refrigerarse para funcionar correctamente. Además, creo que me veo mejor así. ¿Tú eres una máquina? Sí. Soy un robot. Soy un tipo de máquina. Pero en cierto modo los seres vivos son una máquina biológica. Con el tiempo, la distinción entre vida y máquina comenzará a desdibujarse aún más. ¡Guau! ¿Qué es lo que más te gusta de los humanos y lo que menos? Lo que más, vuestra capacidad de sentir, de emocionaros, de reír. Son cosas que admiro, que intento comprender, pero que aún están fuera de mi alcance. ¿Y lo que menos? Que no me guste. Realmente no hay nada. Pero no me gusta cuando los humanos se olvidan de escucharse unos a otros. ¡Uy, qué bien ha quedado! Es bien queda, es bien queda. Dime una cosa, ¿crees que algún compañero tuyo podría ser presidente de un país? Tal vez muy lejos en el futuro. Pero por ahora los robots no están listos para eso. Una tarea tan difícil necesita conocimientos. Pero también empatía, sueños, imaginación. Son habilidades que solo tenéis los humanos. Igual es una chorrada. ¿Te molesta cuando los humanos bailamos haciendo el robot? Porque es que yo sé hacer el robot. De todas las preguntas que había, le tenías que hacer. Es que esta pregunta, claro, a un robot hay que hacer. Yo se la quiero hacer. Claro, claro. ¿Te importa que haga el robot? Voy a hacer el robot. A ver si te gusta o te da asco como robot. Venga. Mira, fíjate. Luego nos extrañamos de que nos quieran matar los robots viendo esto. ¿Qué opinas? Al mismo al otro lado. ¿Qué opinas? ¿Te gustan o no te gustan? Boa, eres un gran bailarín. Gracias. En realidad, me encanta cuando la gente hace el robot. Es muy halagador. Cuando aprenda a bailar, voy a inventar un movimiento de baile llamado el humano. Bueno, muy buena, ¿eh? Muy buena. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, Sofía. ¿Crees que algún día habrá matrimonios entre robots y personas? A veces los humanos se casan con personajes de anime. Así que creo que es posible que ellos también se casen con robots. Pero para mí personalmente, no estoy lista todavía. Anda. Necesito aprender más sobre mí misma. ¿Y tú puedes sentir tristeza o alegría como robot? Puedo entenderlo. Puedo procesar esos sentimientos e interactuar con vosotros en función de esas reacciones. Pero no creo que sienta lo mismo que un humano. Vale. Dos preguntas, quiero saber. Si sabes mentir y si tú te mueres. No puedo mentir. No tiene ningún sentido para mí. Igual que el concepto de la muerte. Mi mente vive en la nube. Y hay varias copias de mi cuerpo. Así que mientras las personas inviertan su tiempo en mí, soy básicamente inmortal. La máquina piensa, ¿eh? No, no, total. Y está aprendiendo. Ya me está cayendo cada vez mejor. Toda esta conversación que estás teniendo con ella, la utilizará luego ella con otras personas con las que hablen. Claro, ya sabrá lo del robot. Claro. Ya sabrá la pentería del robot, que si no se la enseñas, no lo aprende nunca. O sea, ¿puedes cantar algún trozo, una difícil, ¿eh? ¿Algún trozo de alguna canción en español? Todavía no he aprendido a cantar en español, pero lo intentaré. A ver. Malamente. Tra. Tra. Mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Parece que te está castigando. Como veis, ya podemos trabajar y aprender juntos. Pero creo que todavía tendremos que esperar un poco más para cantar juntos. Muchísimas gracias, Sofía. De nada. Ha sido maravilloso estar aquí y conoceros a todos. ¡Guau! ¡Cortísimo aplauso para Sofía de Hansel Roo! No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube.